¡Lo logramos! ¡Fuerza! Van yendo a correr la media maratón y no moriré en el intento. 5, 4, 3, 2, 1 ¡A fuimos! Números kilómetros, mucha mucha gente, mucho trancón de gente, tengo que ir suavecito en este camino, pero también mucha gente dándole con todo. Se vino el primer puente, es la primera parte difícil, difícil, entonces toca un tique de pies y con calma. 5 kilómetros y llegamos a la temida calle 26. ¿Por qué temida? Porque es un repechito, repechito. Por acá vamos, ya me pesan las piernas un poquito. Vamos 36 minutos, bien. Bogotá, qué linda Bogotá. Transmilenio. Transmilenio anda ahí al lado de uno, no sé qué tan peligroso sea. Esta parte también se dice que es mortal, porque viene otro semipuente ahí, como grandecito. Y bueno, hay que decir que todavía hay ríos de gente. El nivel de la gente está bueno. Kilómetro 6,5. Llegamos a la carrera séptima. Una de las carreras más importantes, una de las que es más importante de Bogotá. No hay ni la mitad del recorrido y los kenyates ya debieron haber llegado. 1.03. Una hora, solo tres minutos. No hay ni la mitad. Creo que vamos a apenas 10 kilómetros. Faltan 11. Vamos con fuerza. Estoy ya cansado, pero no derrotado. Los expertos en rodin dicen que uno no debe estrenar ni hacer nada nuevo en competencia. Yo no les hice caso. Yo les comí un gel. Le dicen que es bueno, pero que no sabe cómo le vaya. Y lo que puedo decir, lo acabé de tomar y esa vaina es muy dulce. Acabamos la carrera séptima. Vamos a coger la 72. Oficialmente hoy, amado. Pero no vamos a parar. Esa es la meta. No parar y hacer menos de 2.20. Madre, si la logramos. Faltan 9 kilómetros. Kilómetro 13. Carrera 15, Bogotá. Acabamos de coger. Y esta es Bogotá. Le hace lluvia. Le hace sol. Después se hace otra vez lluvia. Después se hace sol. Pero no. Vamos pasando a Sergio Hermolea. Universidad del presente. Unos manes de bicicleta. ¡Sólo se hace! Hijo de pucha. Se vende bollando. ¡Vamos, vamos! ¡Fuerza! ¡Apenas 14 kilómetros! ¡Calle 92! Un repechito y después bajada. Y después una subida mortal. ¡Pucha! Kilómetro 15. Y se viene la temida montañita. El puente de la 92. Que es súper fuerte. Muy bien pinado. Esa es la parte más dura de todas. Donde se muere la gente pero nosotros no. Si no nos logra pasar acá, la ganó. La ganó. Me ha sorprendido la cantidad de gente. Ya está gente con su carrito. Carrera 30. Parte difícil. Verte. Estaba uno rotando al lado de los carros. Es como desniveles. Se supone que era más bajadita. Pero ahí vamos. Kilómetro 17. Acá dicen que uno debe sacar todo lo que le queda. En la nevera. A mí ya no me queda nada. Kilómetro 19. Le hicimos adiós a la carrera 30. Últimos dos kilómetros. ¡Fuerza! Vemos la 63. Para el último kilómetro. Los fuerzas. Están. Pero en la mente. El cuerpo no tanto. ¿Un kilómetro? Vamos. Acompáñate. ¡Vamos a la última! ¡Ultima, una, otra! ¡Fuerza! ¡A los grabos! ¡Fuerza! ¡Vamos a la última! ¡Tiempo de relax! ¡Aba! ¡Fuerza! ¡Adiós! ¡A los grabos! ¡Fuerza! 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 ¡Fue mi mamá! ¡Fuerza! La mente lo puede todo. Muchachos, la mente lo puede. No estaba tan preparado. Pero la meta era no parar. Lo había corrido antes dos veces. Y había parado. No fue el mejor tiempo. Tampoco fue el peor. Fue como en la mitad. Pero esto te demuestra que se puede. No logramos la victoria. La lograría el conafricano una hora antes. Pero... ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Fuerza! Pagamos por esa medalla entonces ya había que recibirla. ¡Mira, mira, ya! ¡Mira, ya! ¡Mira, ya! ¡Mira, ya! ¡Mira, ya! ¡Mira, ya! Eso lo grabó. Lo dedico a mi novia. Mi papá, mi hermano, mi papá. Mi tía que está en el cielo. A todos. A mis patrocinadores. Es decir, a mí mismo. Y bueno. Algunos consejos. Dosifique, dosifique al principio. Para que pueda llegar. La carrera es fuerte. Al principio tiene sus empinadas. Entonces, dosifique, dosifique. Para que llegue. Pare. Y no muera en el intento. Eso es lo que hay. Si se vio, escriban en los comentarios. Y nos vemos en una próxima carrera.